Bueno, para nosotros obviamente es una gran alegría poder estar hoy acá, escuchando esas palabras que escuchamos recién. Y bueno, es un paso más en la lucha que venimos llevando hace mucho tiempo por nuestro edificio propio. Este es un paso más y no hay que olvidar nunca que todo esto se consiguió gracias a la movilización y gracias a la lucha de toda la comunidad del Brown. Estudiantes, directivos, docentes, no docentes. ¿Ustedes van a seguir con esta lucha? ¿Entienden que esto es una respuesta a lo que ya venían realizando? Esto por supuesto es una respuesta y por supuesto que nosotros lo que queremos es ver que esto llega hasta el final. Así que nosotros vamos a estar ahí viendo también de que las cosas se cumplan. El proyecto ya había sido presentado en realidad, en diciembre del año pasado y fue elaborado también, no es menos, después de que nosotros como centro de estudiantes hicimos un relevamiento de las necesidades de todos los estudiantes que necesitaban para el edificio nuevo y todo eso se tuvo en cuenta. Estamos muy contentos que prontamente se va a adjudicar la obra, por lo que dijo la ministra va a ser a partir del 18 de julio, así que para nosotros es muy importante que esto se concrete a la brevedad porque es una lucha histórica de toda la comunidad educativa almirante Brown que lleva ya más de 50 años formando profesionales en la educación y técnicos en lenguas extranjeras. Hemos construido un equipo muy importante, llevamos adelante las actividades cotidianamente bien, digamos, de manera muy coordinada, amable, de manera amigable y bueno, llevando adelante muchos proyectos que tienen que ver con la infraestructura y el cuidado del lugar. No solo estamos funcionando ahí, sino también en el ex colegio nacional donde compartimos con la escuela 440 y 441 que también la convivencia es de manera similar. La construcción en sí es impactante, ¿no? Por las imágenes que vimos, nosotros lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo, hemos asistido a reuniones en las que, bueno, vimos las propuestas, hicimos aportes, se consultó a la docencia en general a partir del primer anteproyecto y bueno, en base a esos aportes se construyó ahora esto que estamos viendo y que es el proyecto final. Evidentemente marca un momento muy significativo porque desde diciembre cuando fuimos y se hizo ese primer acto en el lugar, ya en el emplazamiento, para nosotros fue muy importante, pero bueno, este paso es algo que estábamos esperando desde hace bastante tiempo.